Vamos con las chicas, cerramos con mi chica Dumbo, gracias de verdad de todo el corazón Gracias por el aguante, por la buena onda y por fundamentalmente las ganas de divertirse Gracias, ya viene el grupo bacán y ahora sí, dedicado a toda la buena nota de la gente de Barrio Plata La aguanta, el fresa, todo, vamos con mi chica Dumbo, vamos full Ahí está, bien arriba, vamos, se viene, vamos, vení, atención, vení así No hay gracias, ven, ven, vayan, 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 vayan N çek Me siguen como a las ranas, a la flauta de ella, a la rama después. Me quiero un alma externa, pero no tengo ningún problema. Y ya está siempre en portada, en toda la plana, en una manera, en el mundo de mis pernas. ¡Vamos con el plato ya! ¡Vamos con el plato ya! Se enciende, lo que te diga, se va por la serie. Yo que sé, no soy el padre que vive. ¡Siemos igual! Yo que sé, no soy el victime, ¡Vamos con el plato ya! ¡Vamos con el plato ya! ¡Vamos! ¡Grande, grande! ¡Vamos! 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 se entiende y lo tengo ya se entiende porque deja se lo ponen a cantar en vida yo pensé lo demás que vive siempre es igual yo pensé lo mismo que vive música de un poco música de un poco eso eso aguantela fantástico aguantela vamos eso vamos se terminamos se entiende se retira se entiende se entiende se entiende se entiende si se entiende se entiende Pichica del humo Pichica del humo Gracias, Maratonta Soy yo, soy el señor que vive Siempre es igual Yo qué sé, no soy deportivo Pichica del humo Gracias Pichica del humo Eso no Vamos Que Dios los bendiga y gracias por la buena onda Chau Se viene el otro guantanio, aguante la panta, Orfe Gracias, chicos, hasta la próxima ¡Gracias!